¿De dónde están? No, ya no les he hecho el umbral de acá Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¡Gracias! 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 ¡Qué legal nos dice! ¡Gracias! Que tú me quieres que yo también Aquí te cuesta tres canciones Para que las calles yo ya me voy Para que las calles con tu esquina Para que las calles con tu esquina